Son 2.300.000 personas que serán expuestas a los estragos que deja el fenómeno del niño en Ecuador. Esa es la proyección que maneja la Secretaría de Gestión de Riesgos en 143 cantones de 17 provincias, que en mayo fueron declaradas en alerta amarilla. Las localidades que registrarían mayores afectaciones son El Oro, Guayas, Los Ríos, Manaví y Esmeraldas. Para trabajar en la prevención, sus municipios y prefecturas tienen que analizar los escenarios del impacto que pueden causar las lluvias. Esto es una carrera contra veloz. El problema está en que en el país, ya cuando los fenómenos están encima, el Estado central es el que tiene que dar la cara. Pero el tema de habitabilidad, de permisos del suelo, de usos de construcción, los del municipio. Entonces, es ahora cuando tienen que empezar también a dar cuenta de ese abastecimiento, de esa coordinación, de esa organización, los municipios, para precautelar. Y lo que les falte, si son 100 camas las que necesita y tiene 50, las 50 le podemos, desde el Estado central, complementar. Como consecuencia del fenómeno del Niño, se ha determinado dos tipos de impacto. El primero, las inundaciones y el desbordamiento de ríos, que afectarían a 1.522.000 habitantes de 12 provincias, entre ellas las del litoral ecuatoriano. El segundo, los deslaves, que afectarían a 742.000 personas, que viven en 16 provincias, en la sierra centro y norte. Aunque ese número de posibles víctimas saben que viven en un lugar de riesgo, son los municipios que deben tener un plan de prevención y respuesta. Como por ejemplo, asignar un presupuesto para la logística de asistencia humanitaria. Además de equipos que serán adecuados en los albergues temporales. Así lo describen los lineamientos que entregó la Secretaría de Gestión de Riesgos a los gobiernos locales. Si un alcalde sabe que un determinado barrio está en un lecho de río y que ese lecho de río recobra el agua en las épocas lluviosas, todos los años, ese sector es muy probablemente inundable con el fenómeno del Niño. Si son 100 familias las que están en ese sector, yo tengo que ya abastecerme de un alojamiento temporal, identificar el alojamiento temporal, dónde las voy a sacar y con cuántas camas, colchones yo dispongo. La Asociación de Municipalidades del Ecuador no conoce cuánto es el presupuesto aproximado que cada localidad tendrá que destinar para enfrentar la emergencia que afectaría gravemente a más de 253 mil viviendas. El único recurso que se conoce que está disponible son los 300 millones de dólares al que accederá el gobierno con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para responder al temporal que se aproxima. La Asociación de Municipalidades del Ecuador La Asociación de Municipalidades del Ecuador